Equidad social no es castrochavismo amigos, es abrir las oportunidades del trabajo y del saber a la sociedad toda. Cuando hablamos de abrir oportunidades, estamos hablando de las energías, estamos hablando de la salud física que es la energía para trabajar, física. Por eso hay que cambiar el modelo de salud, ¿sabían ustedes? Me escribía esta mañana un señor en Twitter, bueno Petro dice algunas cosas razonables, un señor, pero de todas maneras hay que decir que Colombia es mejor que Venezuela porque su mercado permite por lo menos que haya comida y medicinas, decía él. Y yo me puse a pensar, puede ser que sí, sea cierto, pero me puse a pensar en el tema de las medicinas porque en Venezuela no tienen, como se convirtieron exclusivamente en exportadores, ¿cómo es que es el nombre tuyo que se me olvidó? ¡Mela, mela!